Todo listo para el enfrentamiento categoría infantil triple A. Como local el equipo de los tecos recibiendo al equipo de leones de Cuernavaca. Todo listo categoría leones de Cuernavaca, categoría infantil triple A. Aquí como visitantes en Guadalajara en el campo de los tecos. Todo listo, los capitanes de la infantil triple A con el volado para iniciar este encuentro aquí en Guadalajara. Como local el equipo de los tecos recibiendo al equipo de los leones de Cuernavaca. Al parecer leones decide reservarse para la segunda mitad. Tenemos que decir el equipo de los tecos. Va a decidir patear el equipo de los leones y va a recibir en esta primera mitad el equipo de los tecos. Todo listo para iniciar este encuentro. Todo listo para iniciar el encuentro en esta primera mitad. El equipo de los leones de Cuernavaca le entregará el balón al equipo de los tecos. Sale la patada de Kiko. Al parecer he recuperado el balón por el equipo de los leones. Primera oportunidad para el equipo de los leones. Segunda oportunidad para el equipo de los leones. Una formación abierta. El Cuernavaca es un pastel largo que va a ser completo y va a ser anotación para el equipo de los leones. Se jugará el punto extra por parte del equipo de los leones. Veremos si lo convierten. A través de los jugadores. Para la patada. Y va a ser bueno. Marcador 7 a 0 a favor para los leones. Después de la anotación los leones se preparan nuevamente para entrar el balón al equipo de los tecos. ¡Por ella! ¡Por ella! Primera oportunidad para el equipo de los tecos. Se la dejan a su corredor. Pero es detenido rápidamente por el equipo de los leones. Segunda oportunidad para el equipo de los tecos. La velocidad del coreback personal. Se es detenido rápidamente por el número 22 del equipo de los leones. Tercerada oportunidad. Siete yardas por avanzar para el equipo de los tecos. Todo el coreback. Lanza el pase que va a ser completo. Tuvo una bola. Y va a ser balón para el equipo de los leones. Primera oportunidad. Después de haber recuperado el balón. Se echa el coreback para atrás. Es un pase rápido que es completo. Pero es detenido rápidamente. Segunda oportunidad. Ocho yardas por avanzar para el equipo de los leones. Le dejan el balón a su corredor que busca la banda del lado izquierdo. Sigue dejando las piernas. Primera oportunidad para el equipo de los leones. Otro balón se echa para atrás. Tiene problemas para avanzar. Así que decide hacerla personal. Segunda oportunidad. Y es yardas por avanzar para el equipo de los leones. Decide entregarse al corredor que se quita una muy buena taqueada. Sigue buscando la banda del lado derecho. Hasta que es derribado. Tercera oportunidad. Y cinco yardas por avanzar para los leones. El coreback se echa para atrás. Es un pase largo que no va dirigido a nadie. Y es incompleto. Cuarta oportunidad para el equipo de los leones. Es un coreback para avanzar. Deciden jugársela en esta cuarta oportunidad. Comienza a tener problemas para avanzar. Y va a ser detenido. Primera oportunidad para el equipo de los leones. Primera oportunidad para el equipo de los tecos. El coreback rola es un pase largo. Segunda oportunidad para el equipo de los leones. Y es yardas por avanzar para el equipo de los tecos. Deciden entregársela a su corredor. Tercera oportunidad. Seis yardas por avanzar para avanzar para el equipo de los tecos. El coreback se echa para atrás. Es un pase rápido. Es completo. Cuarta oportunidad. Dos yardas por avanzar para el equipo de los tecos. Deciden jugársela. Cuando el coreback la decide hacer personal. Y al parecer no va a conseguir el primer y diez. Vamos a ver si lo consigue o no. Y sí, sí se lo están dando. Primera oportunidad para el equipo de los tecos. Es un pitch de lado derecho. Ahí va la suelta. Y va a ser recuperado por los leones. Primera oportunidad para el equipo de los leones. Es un pase largo, 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 largo. Y va a ser incompleto. En el juego anterior se termina el primer cuarto. Segunda oportunidad es una pantalla. Busca el hueco, sigue moviendo las piernas. Primera oportunidad para el equipo de los leones. Se lo deja en la seco rebote. Busca la banda del lado derecho. Primera oportunidad para el equipo de los leones. El coreback se echa para atrás. Es un pase largo, largo, largo. Y es incompleto. Segunda oportunidad para el equipo de los leones. El coreback se echa para atrás. Es una pantalla. Nuevamente se quita la taqueada. Sigue moviendo las piernas. La jugada anterior no será válida. Ya que hubo un nombre ineligible. El coreback se quita la taqueada. Se le ponemos para lanzar. Sigue moviendo las piernas. Tercera oportunidad. 14. Y ahora es por avanzar. Alcanzaré a coger el buey en el coreback. Rola del lado derecho. Lanzo el buey pero va a ser incompleto. Cuarta oportunidad. Leones des. Va a entregar el buey en el equipo de los techos. Pero al parecer no va a haber ningún regreso Primera oportunidad para el equipo de los tecos El Corabac rola del lado derecho Es un pase inflotado Pero es incompleto Primera oportunidad para el equipo de los tecos Que va a ser un pase incompleto Segunda oportunidad Inquiliados por avanzar para el equipo de los tecos Se lo entregan a su corredor Pero es un balón suelto Veremos quien lo recuperó Va a ser balón para los leones Primer gol para el equipo de los leones El Corabac rola del Corabac del lado derecho Pues a quien entrar lanza el pase Y va a ser completo Va a ser anotación para el equipo de los leones Se jugará el punto extra por parte del equipo de los leones Sale la patada Y va a ser Bueno, marcador 14-0 A favor para los leones Después de la anotación Se prepara el equipo de los leones Antearle nuevamente el balón Al equipo de los tecos En esta patada de equipo Sale la pelota Y es detenido rápidamente por el equipo de los leones Primera oportunidad para el equipo de los tecos Formación abierta Decide entregársela a su corredor Que busca la banda del lado izquierdo Pero va a ser detenido rápidamente por la defensiva de los leones Segunda oportunidad Y de la hora por avanzar para el equipo de los tecos Acuérdate que se hace para atrás Es un pase largo Que va a ser completo Pero hay Bueno, marca que es pase incompleto El CAI 10 Es una pantalla del lado izquierdo Y es detenido rápidamente por el equipo de los leones Entrará cuarta oportunidad para el equipo de los tecos Que se preparan Para entregar este balón al equipo de los leones En la patada de despeje Sale el balón Pero no habrá ningún regreso Al parecer en el terreno de juego Marcaron un cual personal por parte del equipo de los leones Así que entregar el balón no es primera El peruac lanza y es incompleto Segunda oportunidad Y de la hora por avanzar para el equipo de los tecos El peruac para atrás Rola del lado izquierdo Es un pase largo Es incompleto Tercera oportunidad Las mismas 10 ya las por avanzar para el equipo de los tecos Un hombre en movimiento El coreback se echa para atrás Tiene problemas para lanzar Volan los pañuelos Y va a ser recuperado por el equipo de los leones Primera oportunidad para el equipo de los leones El coreback se echa para atrás Es un pase largo Es incompleto Segunda oportunidad Es una pantalla Pero va a ser incompleto Tercera oportunidad Para el equipo de los leones Se echa el coreback para atrás Tiene problemas para lanzar Y va a ser detenido por el equipo de los tecos Es cuarta oportunidad Es cuarta oportunidad 25 ya las por avanzar para el equipo de los leones Pero le van a entrar el balón al equipo de los tecos En esta patada de despeje Veremos si hay regreso Pero no Primera oportunidad para el equipo de los tecos Segunda oportunidad para el equipo de los leones Segunda oportunidad para el equipo de los leones Tiene unas dos yardas por avanzar Tiene unas dos yardas por avanzar Y hace nuevamente oportunidad para el coreback Cuarta oportunidad y unas cuantas pulgaditas para el primero Así que se la van a jugar Se la entregan a su corredor Primera oportunidad para el equipo de los tecos Se la dejan a su corredor Que les cae la banda del lado derecho Ya vuelan los pañuelos dentro del terreno de los leones Será segunda oportunidad Y 20 yardas por avanzar para el equipo de los tecos El perro rola del lado izquierdo Lanza el balón Pero va a ser incompleto Segunda oportunidad De unas 20 yardas por avanzar Vuelvan a enterrola y perro de lado izquierdo Este compasito es completo Tercera oportunidad 12 yardas por avanzar para el equipo de los tecos El coreback se echa para atrás Y va a ser incompleto Cuarta oportunidad 12 yardas por avanzar Y el equipo de los tecos decide jugar el balón El coreback rola del lado derecho Busca quien lanzar Falta la duda Y es incompleto Primera oportunidad para el equipo de los leones Se echa el coreback para atrás Es un pase largo 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 que es incompleto Segunda oportunidad para el equipo de los leones Segunda oportunidad para el equipo de los leones Se preparan para despejarle y entregarle el balón al equipo de los tecos Alcanza a sacar el pateador Tiene un gran bote En la jugada anterior se termina el tercer cuarto de este encuentro Recuerden un marcador 14 a 0 A favor para el equipo de los leones Se echa el pedal por atrás Es un pase lateral rápido completo Es un pase lateral rápido completo Busca por donde correr Pero es detenido rápidamente Primera oportunidad 20 yardas por avanzar para el equipo de los leones Después de un bloqueo por la espalda Se echa el coreback para atrás Es un pase rápido largo Que va a ser casi interceptado Segunda oportunidad y 20 yardas por avanzar Están entrando a su corredor que busca la banda izquierda Se le mueven las piernas Tercera oportunidad Dos yardas por avanzar para el equipo de los tecos La decida se hace el poder personalmente Primera oportunidad para el equipo de los tecos Formación abierta Prueba a traerla del lado derecho Lanza el pase Y es completo Segunda oportunidad Para el equipo de los tecos Unas cuartas pulgadas para el primero y 10 Y sobre el movimiento Tiene problemas con el coreback Pero es detenido rápidamente Tercera oportunidad Tres yardas por avanzar Rueda el coreback del lado derecho El pase que es completo Primera oportunidad para el equipo de los tecos Se entran a su corredor Segunda oportunidad Siete yardas por avanzar para el equipo de los tecos Se dejan a su corredor nuevamente Primera oportunidad para el equipo de los tecos Siete yardas por avanzar para el equipo de los tecos Hombre en movimiento Se entra nuevamente a su corredor Primera oportunidad Primera oportunidad para el equipo de los tecos Se entran a su corredor nuevamente Segunda oportunidad para el equipo de los tecos Pero va a rolar del lado derecho Es un pase que es incompleto Tercera oportunidad Las mismas yardas por avanzar para el equipo de los tecos Pero va a rolar del lado derecho Lanza el pase largo Que es casi interceptado Cuarta oportunidad Decide jugarse en el equipo de los tecos Sigue moviendo las pernas del corredor Y va a conseguir la primera oportunidad Primera oportunidad para el equipo de los tecos Vamos a rolar del lado derecho Es interceptado Y se va a ir hasta la zona de anotación Se jugará la conversión por parte del equipo de los leones Saca la bola de prueba Que es un pase Y es incompleto Marcador 20 a 0 A favor para los leones Se sigue la anotación Leones se preparan nuevamente Para entrar el balón al equipo de los tecos Marcador 20 a 0 A favor para los leones Sale la patada Primera oportunidad para el equipo de los tecos El coreback tiene problemas Y está curado Con la jugada anterior Se termina este encuentro Categoría infantil triple A Marcador 20 a 0 A favor para los leones De Cuernavaca Aquí en Guadalajara Aquí en Guadalajara Y ahora ¡Gracias!